Muy buenas consuleros, consuleras, peceros y peceras, soy Yoruga Regens, bienvenidos a la hora de Mario Caracho, y seguimos aquí con los compis, Odaro, Alejandro y otro que no me acuerdo quién era, está ahí, no, el otro quién es, Bakama, o no sé, no sé, me han quitado todas las casas, eh, uff, cuánta atención el ambiente, madre mía, Vámonos, vámonos, a tope, eh, oh, Dios mío, cómo giramos aquí, eh, hostia puta, que no me quiero caer, no, 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 al final me he caído, eh, yo no sé si es bueno este vehículo o no, joder, porque con el otro del F0, corría más, corría muchísimo más, tío, Y con este no corro tanto, tomo mejor las curvas y tal, pero vaya, eh, en fin, todo será también acostumbrarse Y nos vamos, eh Ay, Dios mío, corre, corre, eh Bueno, vámonos, a tope, eh Que hayan, la bala, toma, ya, a ver si empoto, unos poco, va súper leo y todos los cabrones y todo, eh, esto vamos, es que aqui, tu sabes qué es que pasaría mucha gente pro, eh Hay mucha gente aquí pro, tío Pero hay gente pro ya, para que no quede Bueno, Bacama ha quedado primero y todo, pero Los otros están todos viciados Mira cómo están las posiciones, madre mía Qué chungo, eh Suscríbete, dale a like, compártelo Si también comentas con pasión te contestaré A la de una, a la de dos y a la de tres